En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba. ¿Entrega para la futura deportista? ¡Uepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! Llegó mi nueva computadora. ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en USPS.com Diagonal Para Todos. 8 y 13 minutos, 7 y 13 en las Islas Canarias. En este punto vamos a hablar con Rodrigo Álvarez. Él es el director de Energía de ASPAPEL. Don Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Rosana, por la invitación. Bueno, ASPAPEL es la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón y está integrada dentro de esa alianza por la competitividad de la industria que representa a sectores estratégicos en nuestro país. La alianza está formada por siete asociaciones sectoriales importantísimas que generan para que se hagan ustedes una idea, nada más y nada menos que el 55% del Producto Industrial Bruto en nuestro país y una de ellas es precisamente ASPAPEL. Señor Álvarez, cuéntenos, ¿cuál es la reacción de ASPAPEL y en este caso también de la alianza por la competitividad ante el acuerdo alcanzado en las últimas horas en Bruselas? Bueno, como podéis imaginar para nosotros, la energía es un elemento crítico, de ahí que el seguimiento que hacemos es constante a la materia, es de máxima importancia para nosotros. Primero queremos recalcar la importancia que tiene para nosotros y el compromiso que tenemos con la Unión Europea y el rechazo que expresamos de forma permanente al chantaje ruso que estamos afrontando y nuestra solidaridad y compromiso también con los socios y colegas de la Unión Europea, que son todos compañeros, por supuesto. En primer lugar, lo que sí que queremos dejar claro es que el acuerdo, creemos, en base al texto que hemos podido ver hasta ahora, está pendiente, como sabéis, de formalizarse por escrito, pero creemos que se aleja el escenario que tanto teníamos y que advertimos del mismo al Ministerio de que pudiéramos sufrir cortes de suministro de edad, pero no lo elimina totalmente. Necesitamos ver el detalle para confirmar que no vamos a tener que sufrir un corte de suministro en los próximos meses. De hecho, el impacto sobre nosotros va a depender, y así lo especifica el reglamento, cómo defina cada ministerio, cada país, en este caso nuestro país España, las excepciones que se están planteando y cómo va a implementar las medidas. Es el momento de que España desarrolla, y sabemos que están en ello, y les hemos ayudado, hemos colaborado con ellos, el plan de contingencia que tendrá que implementar a nivel nacional. Ese va a ser el punto crítico, el elemento central para nosotros, una vez que lo veamos, para confirmar que no va a haber ese impacto para nuestras industrias. Claro, lo comentábamos, señor Álvarez, desde primera hora de la mañana, ayer en la intervención posterior a este acuerdo, la señora Rivera hablaba precisamente de ese ahorro en el consumo en los hogares, también hablaba de ese ahorro en el consumo en las empresas, de alguna manera blindando esos grupos, los consumidores por un lado, las empresas por otro, y claro, todo el mundo pensaba en la industria. ¿Cómo se va a conseguir aumentar esas reservas, por un lado, y al mismo tiempo reducir ese consumo si precisamente no se van a implementar, por otro lado, otras medidas? ¿Ustedes piensan que no quedan libres de esa salvaguarda que ayer hacía la propia ministra hacia los hogares y hacia las empresas? Pues queremos creer que efectivamente así es, y de hecho el reglamento plantea esa posibilidad, que cadenas de suministro críticas como las muestras queden cubiertas, queden exentas de esa medida, no obstante, hasta que no lo veamos negros o blancos, como podéis imaginar, no vamos a estar seguros. Nos preocupa mucho, por ejemplo, que al final el cupo que hemos conseguido, de menor consumo, de reducir el mes de un 15 o un 7%, se destine finalmente, por ejemplo, a creciente generación eléctrica con gas, estamos en máximos últimamente, en vez de preservar el consumo industrial. Os reconocemos con total franqueza que valoramos el esfuerzo que está realizando el ministerio, el gobierno y la vicepresidenta desde el comienzo de la negociación, de forma muy próxima a nosotros, y creemos que han demostrado ya una sensibilidad para con la industria, pero ahora también creemos que es momento de continuar manteniendo esa sensibilidad hacia la industria y que no se desvíe en el último minuto y acabemos siendo finalmente los damnificados. Como os decía, creemos que la ordidumbre está sentada, los hilos están sentados efectivamente, pero tenemos que comprobar negro sobre blanco que efectivamente si hay una falta de suministro, si tenemos que reducir finalmente a nivel europeo, no seamos los otros los que tengan que acabar pagando, y ya no solo nosotros, sino nuestros productos y que nuestra sociedad se pudiera llegar a quedar desarrestecida de nuestros productos, que muchos de ellos, la gran mayoría, son esenciales para nuestro día a día. Claro, ese es el punto sobre el que le quería preguntar a continuación, porque hay un aspecto en ese acuerdo alcanzado, aunque como usted bien dice, todavía no se conoce el detalle, que es ese mecanismo de alerta que se reserva de alguna manera la Unión a establecer esa obligatoriedad en el ahorro en el caso de que el abastecimiento de gas ruso se corte definitivamente, que por otro lado es otra de las hipótesis más factibles que se está barajando desde Bruselas. En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias para la industria española y, en definitiva, para los españoles y para el país? Pues sí, finalmente se tuviera que implementar, como comentábamos antes, tendríamos que ver cómo se desarrollan esas medidas. En principio, lo que se plantea son muchas veces medidas voluntarias, medidas de sensibilización, campañas de reducción de demanda de consumo en calefacciones. Si finalmente se tuviera que implementar a nivel industrial, tendríamos que ver qué orden, qué prelación se realiza en esos cortes de suministro, porque en función de las cadenas que se vean afectadas, los productos esenciales que se verían afectados serían unos u otros. Lo que nos preocupa con absoluta franqueza y con absoluta sinceridad es que, al final, se produzca un corte a industrias españolas para acabar teniendo que producirse en otras industrias europeas o, incluso, que nosotros, teniendo gas, no podamos producir productos esenciales que se necesitan en el conjunto de la Unión Europea. Ese es para nosotros el punto crítico. Le quería preguntar sobre otra cuestión que también hoy es noticia y que publica un diario nacional. La gran industria reclama al Gobierno, según esta información, descuentos ya en la factura del gas en plena crisis de precios. Una decena de patronales industriales lo han pedido en esa futura ley de industria. ¿Nos puede aportar algún dato más sobre esta noticia? Sí. La verdad es que no soy consciente exactamente de qué patronales habrán participado en dicha noticia, pero lo que sí os podemos adelantar es que somos instalaciones extremadamente gasintensivas y tenéis que comprender que nuestras instalaciones se ven abocadas a un incremento de facturas de un 800%, 700%, 900%, que es muchas veces, pues, simple y llanamente imposible competir en esas condiciones a nivel internacional. Lógicamente, la continuidad de esas instalaciones muchas veces se ve condicionada a la disponibilidad de medios que son, desde un punto de vista económico, razonablemente adquisibles y competitivos para poder continuar operando. En caso contrario, esas instalaciones se ven abocadas simplemente y llanamente a parar por inviabilidad económica. De ahí la razón de que, de forma permanente, con el Ministerio de Industria y con Transición Ecológica, mantenemos un diálogo permanente para ver de qué formas, en qué vías se puede apoyar a las instalaciones que somos gasintensivas, electrointensivas e intensivas energéticamente para poder seguir operando y poder seguir produciendo como hasta ahora. Bueno, pues, don Rodrigo Álvarez, ha sido muy esclarecedora esta charla con usted. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. A vosotros, buenos días. Muchas gracias. El director de energía de ASPAPEL, como les digo, esa asociación. ASPAPEL, como les digo, hace amends a veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop? Don't put politics ahead of vets and their families. To everyone listening, contact your United States senators today. Demand they vote yes. Make the Honoring Our Pact Act law now. Paid for by SOA. Gracias. Gracias.